El Jägger sigue main 12 Se mete unas hostias frutales, eh ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo! ¡Dios santo, tío! Un ángulo desde main Con esta apertura Loca apertura Con esta Buah, eso es que yo no sé Me he colgado ese LUL El teábulo Vale, tengo uno en puerta de office De office, de servicio Madre mía ¿A ver si le puede salir por main, Sara? Guarrada de ángulo Si te digo, la verdad no tengo ni puta idea Está droneando, está droneando con la llana, eh Ah, bueno, ahí smoke Ese ha metido uno, eh Pasado uno Dos dentro ya, tío Plus izquierda, remo Ah, he matado uno El otro está en el bridge Ahí están los tres, todos en el bridge ¿Una izquierda? Miguel, ¿le tienes a la izquierda? Guay está Guay, qué buen, ¡Adiós! Agresivo, tío, si no Vale Van a bajar por escondias que dan a Beysa Monti en cocina, vale Ha entrado un punto Ahí Los de arriba lo matáis si te haces un agujero en el techo Voy, 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 maestro, que te tiro yo a una piña No te rayes Muerto Tengo será Como puedes picar, tío, en eso Es que, qué triste, brother ¿Dónde quieres el destino? Dale, dale, ahí Si habéis visto un Spice para viejos Pillaréis este easter egg, si no No lo hagas No lo hagas No lo hagas, no lo hagas ¡Séjate de ese cajón! ¡Muy cojones! Lo iba a matar, tío Los Sims también, todos los Sims Y muchas expansiones Tío, para que quiero jugar un juego que refleja la vida real Porque puedes tener lo que no tienes en la vida real Una casa, un trabajo, dinero, no sé Tengo yo la puerta enfrente, ¿vale? Planta, planta ahí con dos webs Plantá la bomba Hace ruido, pero hace ruido, cabrones Tranquilo, tranquilo, David, tranquilo Tranquilo, David, tranquilo Tranquilo, David, tranquilo Venga, chill Tío, te estás muerto, tío Es que te estás muriendo en medio, Mewel Ya, pero es que... Me han tirado 11-4, ¿eh? Mira, ese se ha muerto Joder, tío, qué malo soy Nico, no lo mire, ese Nico, por favor, no lo mire Lo tomad por culo Estoy detrás tuya, tranquilo Oye, dale, echa la ventana mejor, ¿eh? Estamos aquí los tres ¡Eh, Mewel! Te saco la... Es que, tío, no, no, no Soy muy malo, tío Que estoy viendo No No lo mal que tenemos estrategias Porque si fuese por el aim Están defusando Si fuese por el aim, no ganaba Mira, 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 mira Pero fue frustrante, tío, yo quería echarme al juego ¡No! Joder, soy un asesino ¡No! ¡No! Un desastre de policía Es que... Es que... Es que... ¡Miguel! Se te ha rendido... ¡Ese ya ha dicho! ¡Ese ya ha dicho! ¡Ese ya ha dicho, por favor! ¡No, no! ¡Ya basta! ¿Qué pasa? ¿Te sientes estadounidense? Sí, sí ¿Cómo le da la gana? Ah, bueno, igual es porque ahora es una esfera... ...en el mismo plano, no en vertical Lo cual, por eso... Silencio, silencio ¡Comed! ¡Me la p***! ¡Cuidado con mi dron! ¡Atacad! ¡Atacad! Cuidado que... ¿Qué piensas hay en mi dron? Mira, si está mirando... Mira, hay una cama de Valkyria aquí... Buenísima Atacad, atacad Seguid atacando, no pareis Está aquí en rojas, rojas Atacad, rojas ¡Ay, ay, ay! ¡Seguid atacando! ¡Seguid atacando! ¡Seguid a plantar! Pero yo creo que ya... ¡Plantar! ¿Quién tiene el sedax? ¡Mauri! ¡Hasta abajo! ¡Cuidado! ¡Que te tiras de... ¡Pero es que cómo! ¡Pero! 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 ¡Vamos a ver! ¡Pero qué... ¿Quién es este, tío? Es de cuatro... Lesson, ya está Es que Pau ir es la polla Porque la fuerza se va a tener que frenar Enrique se va por la main ¡Victoria! Flawless victoria Flawless victoria Lo tenemos dominado, solo hemos perdido... Flawless... Si has ido los dos Vale, vale Vale ¡No, me caigo! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces... Y no sé si irme a... Al... 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 Trae... ¿Qué hacer con mi vida? Joder... Mierda... Me curéis... Corre, corre... ¿Qué hace? ¡Va! ¡Va! ¡Como vais! ¡No, tío! ¡Pero no te mueras, tío! ¡No! Es que tío, deja de trolear ya Ya, es que va a trolear Oye... Voy a quitar la música, pero si no... ¡Uy! Está... Está por 90... El caído, ¿eh? Este juego saca lo peor de hoy Esperadro, voy a... O sea, está tóxico y se ha desganado, pero... T4, T4 Eh, tío... Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! 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 Está en verde La Ivana... ¿Pero qué hace la Ivana... Holdeando chaquetas, tío? ¡Shh! 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 Joder, es inmortal... Pírate, Miguel, pírate... Tienes un dron detrás... Me están gastando mucha utilidad, pírate, pírate... Bueno, mátale y pírate... Creo que tengo el Sedax... Lo han pillado ya... Eh... Creo que lo tiene desactivado... 2000 leyes... No GTA 2, no... ¡No, no, no, no! ¡No, no, tío! ¡No, no, no! ¡No! ¡No, man! ¡El último! ¡El último! ¡El puto helicóptero! ¡No! ¡No, tío! Vale... Eh, Jerry puede volver, eh... Si ponéis el 7, Jerry vuelve... No digo nada... Bueno, Jerry o... WTF... Eh, porque no puedo sacar... Ah, porque no se posiciona ella... Ahora... Ahora la que... ¡Que no llego, tío! Con el puto coche en medio... A ver, ¿qué me ha sacado de esto? ¿Qué está pasando? Mi hija borracha, el otro fumado, Jesucristo tirado en mi cuarto, o sea, ¿qué es esto, tío? ¿Qué clase de vida es esta? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!